Ricos días, saludos a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Antanela Karusi, por si acaso tú no me conoces Y hoy estoy de regreso con un nuevo vlog Pero este es un vlog súper, pero súper improvisado, amigos O sea, yo hoy no tenía ni idea de que iba a grabar este vlog Y ya casi son las 7 de la noche Y aquí estoy, frente a la cámara Porque bueno, la vida es así y el destino es así Es que miren, me voy de viaje Y yo dije, bueno, vamos a hacer un vlog de este viaje Es un cuento súper loco, súper loco Yo se los iré contando en el camino O sea, es un favor inmensa que le estoy haciendo a mi jefa Que necesita que yo la vaya a ayudar allá a trabajar Primera vez yendo para allá, me voy solita Es un cuento súper, súper largo Pero bueno, chicos, acompáñenme a esta nueva aventura Ay, me siento, Luisito comunica Bueno, ya estoy aquí montada en el bus Estoy un poquito nerviosa Porque según los pasajeros Y que este bus no va a Jucalpa Sino que va a estar Tingo Entonces no sé si me metieron datos por libre Porque este pasaje yo lo compré así de imprevisto Yo no sé dónde estingo Yo no sé dónde es Jucalpa Yo voy a la aventura total Así que bueno, ya voy en camino Me esperan 16 horas de carretera Así que... Bueno, síganme acompañando en esta aventura Rubemos al señor porque no me hayan estafado con el pasaje Y que este autobús se llega a Jucalpa Y no me voy a dejar rotada Antes que yo sepa por dónde voy a agarrar Después voy a ir en el segundo piso del autobús Que no encontré O sea, el pasaje yo lo compré a las 4 de la tarde Y ahorita son las 8 y media de la noche Y como allá en Jucalpa hay una fiesta, una cosa Los pasajes hoy estaban súper, súper, pero súper difíciles Aproximadamente las 11 y media de la mañana Sí, ya casi las 12 Llevamos de 14 horas rojando No se puede apreciar el sol El sol de la selva No he podido grabar bien el transcurso del viaje Porque he estado vomitando Esta carretera son muy fuertes Hay muchas curvas, subidas y bajadas Hay muchas curvas, subidas y bajadas Y no le pasamos muy bien Son las 11 de la noche Ya estoy en el hotel Y yo de verdad que necesito recobrar las energías Porque mañana me espero un día de chamba aquí en la selva Voy a dormir Voy a dormir Mañana quizás Yo creo que para qué me voy a maquillar aquí Si el maquillaje se cae Me siento súper caliente Aquí hay aire Y ventilador Bueno ya, voy a descansar Con los buenos días Me acabo de levantar Y este, nada, pues lista para una nueva jornada de trabajo Saben que mi jefa anoche me puso como que Antonella, mañana duermes hasta las 9 de la mañana Descansa bien porque bueno Todo el viaje y la cosa Y después me pone a las 8 y media Antonella, a las 9 te pasan buscando Menos mal que yo estaba despierta Yo digo que, no, 9 y 10 porque ya me tengo que bañar Me tengo que alistar para enfrentar al mundo Hoy me espero una larga jornada de trabajo Aproximadamente como hasta las 11 de la noche Se hubiese sabido Me pedí un desayuno porque mi amor Yo no voy a estar sin desayunar todo el día Este es mi outfit de la selva Miren, este, un choro Menos mal que Ella me dijo como que Tráete todo lo que sea de verano Nada de invierno Y si me acabo de bañar Y siento, ya siento calor en el cuerpo Me puse zapatillas No me iba a poner zapatillas Me iba a poner sandalias Porque traje unas chancletas Algo así, unas sandalias Pero como voy a estar trabajando todo el día Con sandalias me puedo cansar más Bueno, el señor que me iba a recoger Está ocupado en el aeropuerto Así que yo tengo que tomar una moto Y irme a la feria de Yaracoyal No sé cómo se llama eso Bueno, la feria se llama Yarinacocha ¿Perdón? Yarinacocha, se llama la feria, ¿no? No, yo llamo el campo ferial Campo ferial, ajá Yarinacocha Listo Llegué aquí Ya estoy aquí en donde voy a trabajar Miren, es en esta feria Se llama... Ay, se me olvidé el nombre Estoy aquí en el trabajo Acabo de almorzar Y estoy aprovechando de grabarles Porque mi jefa salió A buscar otro hotel Va a buscar un hotel Donde nos queden más cerca De aquí de la feria La feria se llama Yarinacocha Casi como Parinacocha Pero no Yarinacocha Se me olvidé el nombre También me costó grabarme El nombre Pucalpa Decía Pucalga Pucpanga Mi jefa salió a buscar un hotel Porque el hotel donde nos estamos quedando Nos queda como a 20 minutos de aquí Por ejemplo Ahora una mototaxi Me cobró Primero me estaba cobrando 7 soles para traerme Pero después me cobró 5 Ese click Creo que se los grabé Entonces, ah, para que ustedes vean Donde estoy trabajando Porque ustedes no piensen Pues que yo vine de turismo Que si no les grabo mucho Porque vine pues de trabajo Pero igual Como que nunca me grabo trabajando Porque siento que es algo Como que aburrido O como que Que les va a importar a ustedes eso Pero esto lo estoy documentando Porque es mi primera vez Que vine a la selva Pues así sea a trabajar Y no sé Pues quiero que me quede de recuerdo Y por supuesto Compartirlo con ustedes Hoy es domingo Y es mi tercer o cuarto día aquí A ver Yo llegué el jueves Viernes o domingo Es mi tercer día acá Estoy buscando un sitio Donde vendan desayuno Y estoy grabando aquí En la calle No sé qué tan seguro sea La selva Estoy específicamente En el distrito de Yarinacocha Que no me voy a confundir Estoy buscando como loca Donde venden desayuno No sé Estoy perdida Es que yo sola Por el mundo Por acá Por la selva Grabando Ahí me da pena Cuando me vean con la cámara Además no sé Si alguien me la pueda robar Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, una amiga me dijo Que aquí no es así Como en Lima O sea No encuentro desayuno Un sándwich De un pan De un sol De dos soles No sé He preguntado En varios sitios O no venden desayuno O ya se acabaron Y acá O sea Hay sitios donde venden comida Pero tacacho Esas cosas O sea Las personas desayunan Muy pesado Y no quiero comer Eso de desayuno Siento que eso es como Un almuerzo O una cena Además Que este Bueno Antier Me dieron cecina Y eso Pero quiero como que Reservarme Todo lo de la comida Quiero hacer un video especial Probando la comida En la selva En la selva Yo le he probado un limo Pero la quiero probar aquí Entonces no quiero comer Comida Típica de acá Todavía Allá hay un puestico Vamos a ver Si Si corro con suerte Encuentro un pancito Bueno Al fin encontré un sitio Bueno Al fin encontré un sitio Donde encontré desayunos Que como les decía Todas las personas Comen así como que Pesado O no sé si Porque Ya van a ser las 10 de la mañana A si si ya van a ser las 10 Debo ir a trabajar Y las personas No sé Ya desayunan temprano Pero Encontré Un pan con queso Y jugo de manzana Porque había también hamburguesa Pero siento que la hamburguesa Es como que muy pesada Para el desayuno No sé Yo no puedo comer cosas pesadas Porque me hacen daño Este es jugo de manzana 100% natural No me había tomado Un jugo de manzana Así 100% natural Me siento un poquito Rara Y triste Comiendo sola Grabando sola Aquí no sé Siempre 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 Es que las casitas aquí No sé Son muy pintorescas Porque son así de madera Pero no Me atrevo a meterme A las callejones Así sola Es que tengo un poquito De miedo O sea No sé si alguien Me puede arrancar la cámara No sé si alguien Me puede hacer algo Por andar sola En la calle Mujer sola No sé Aunque un amigo Me dijo que es un poquito Seguro Pero igual Me siento un poco Cohibida ¿Sabe? Y estoy planificando Varias ideas Que quiero hacer Pero lo que me frena Es que ando sola Bueno Ahora sí Barriguita llena Corazón contento Ahora trabajar tranquila Ay no Miren Yo les tengo que contar Esta historia del trabajo Miren Estoy trabajando Bueno No sé si ya se los dije En el complejo En una feria de Yarinacocha Es una feria Que hacen ahí Esto es por las fiestas de San Juan Bueno Yo no los voy Bueno No sé si los voy a documentar Todo eso Porque yo estoy trabajando Miren La gente está En la fiesta Celebrando Yo vine a trabajar Pero les tengo que contar Un cuento De todo esto De mi trabajo aquí De mi jefa De todo Pero Este Ah miren Ya llegué Ahora sí Me voy a encerrar Como hasta las Son las 10 de la mañana Y no sé De aquí termino De trabajar Como hasta las 11 de la noche Pero sí Ya a trabajar Miren Algo que me llama Bastante la atención Es que por aquí Casi no circulan carros Circulan puras motos 10 motos 5 motos 1 moto 3 motos 4 motos Son demasiadas motos Casi no vas a ver carros Esto es pura moto No gracias La feria De donde estoy trabajando Aquí adentro Así que Se acabó lo que se daba Ya estoy entrando Me voy a trabajar Adiós Con los buenos días Ya se acabó El momento de chamba Ahora es momento De turistear De grabar videos Para el canal Voy saliendo A encontrarme Con una persona Que me va a ayudar A grabar los videos O sea Básicamente es un niño Que Un chamito Pues un chibuelito Que conocí hace dos días Entonces le dije Para que hoy Me llevara Bueno a los sitios turísticos Y me sirviera Como camarógrafo Y que me ayudara Y bueno Voy saliendo a encontrarme Con él En la plaza de armas De Yarina Cocha Y este Ya hoy es uno De mis últimos días Acá Ya hasta ayer Estuve con mi jefa Y ya pues Ella ya agarró Por su lado Yo agarré por el mío Y bueno Este Voy a hacer varias diligencias Primero que todo Voy a apartar Mi pasaje Para devolverme a Lima No sé si hoy en la noche O mañana Y este Y bueno A grabar los videos En fin Tengo un comunicado importante Que decirles Lo necesito expresar por aquí Jamás en mi vida Me he lavado tanto el cabello He lavado ahora Aquí en Yarina Cocha No sé Dios El agua es riquísima Para lavarse el cabello El cabello me queda Súper pero súper fresco Pero bueno Ya Me voy para la calle A grabar Y esto no se los voy a grabar En un vlog Porque siento que los sitios turísticos Como que Merecen un video aparte Bueno les cuento Que ya voy de regreso a Lima Ya No sé Siento una nostalgia Con este viaje No sé Ahorita no puedo hablar bien En el autobús Porque bueno Tengo gente a mi costado Y me da roche Pero Cuando llegué a Lima Me he hecho bien un cuento Porque me da tanta nostalgia De viaje Pero sí Pero sí Los sitios turísticos En el mundo De Pucalpa Acabamos de salir Acabamos de El Pucalpa Acabo de arrancar Y Chao Pucalpa Fue bonito Conocerte Bueno amigos Ya estoy en Lima No me despedí Allá en Pucalpa De este vlog Pero solamente Estoy pasando por aquí Para recordarles Que Ya Dentro de dos o tres días Se sube el próximo video De yo paseando En Pucalpa Quiero que conozcan Las personas que no conocen Un sitio turístico Donde fui Si vas a Pucalpa Tienes que ir ahí A ese sitio Bueno Fui Grabe Creo que después de esto Saldrá Un video O dos videos más No sé Porque el de la comida No me gustó Como salió Porque no me dio tiempo De probar Muchas cosas Pero bueno Hay un vlog Bien chévere Que me divertí Bastante grabándolo Así que espérenlo Por favor Recuerden Para poder suscribirse Darle like Comentar Este es un video Para actualizarlos De lo que fue mi viaje Porque yo lo dije Por Instagram Pero muchos de ustedes No me siguen por Instagram Que no sé por qué No deberían hacerlo Aquí está Sígueme Antonio Lacan Sí por favor Saben que fui por motivos De trabajo Pero la mayoría De ustedes no lo sabía Y no sabía Ni siquiera Que estaba en la selva Y que por eso Estaba tan perdida Por acá Pero ya Ya llegué Y ya los voy a actualizar Con los próximos videos Te mando un beso Enorme Suscríbete Y nos vemos En un próximo video ¡Chau!